El sábado se viene otra nueva fecha en el Parque Borché y la Artigó del primer campeonato de autito retro de acá de Junín después de mucho tiempo. Así que lo esperamos a todo aquel que quiera ir a ver y bueno, el sábado la inscripción va a salir 50 pesos y un alimento no percedero. Vamos a recaudar esos alimentos y los vamos a entregar en distintos comedores de Junín, uno en cada fin de semana obviamente, una ayuda, una colaboración de parte de la agrupación. No sé cuánto andan corriendo, yo tengo, calculo que más o menos 100 seguro, 150 autos traje y me queda uno, uno que recién andaba Viviana ahí, el último autito, o sea que hay 150 autitos dando vuelta acá en Junín con el tema de las carreritas. Gracias a Dios se corrió la primera fecha, la verdad que la gente la pasó muy lindo, fue un momento muy grato para la familia, sí, pasé una primera fecha, la verdad muy conforme la comisión con los resultados. De compartir un rato, de hablar de otra cosa que no sea lo que ya sabemos, relajarse un poco y bueno, uno acá ve la familia, las mujeres, los chicos y ya llega, o sea como que es lindo, la verdad que yo invito a toda la gente que se quiera sumar, la verdad porque esto te relaja un poco la situación, por decir de una manera, no me salen palabras, pero te relaja, es distinto. Yo lo invito a aquellos que quieran venir, bueno ahora a la Plaza Marcillas, toda la noche estamos probando el autito para prestarle y bueno, de ahí esperar que se enganche en esta nueva iniciativa, ¿no? Bueno, el sábado se va a arrancar la carrera a 16 horas, 16.15 se largan los chicos, bueno cuando finalicen los chicos va a haber trofeo para los chicos y después 17.15 se larga la primera serie. Y bueno, después de ahí íbamos y hasta adelante calculamos que hasta las 8 de la noche tenemos un sábado bastante conganchado mucha gente y sí, es verdad, estamos todos esperando el sábado. Yo la hora de 15 minutos es para aquellos que por ahí no están al tanto con el tema de las carretas y ya han comprado el auto porque ya andan dando vueltas, para que se acerque y ya sepa que tienen unos 15 minutos para inscribirse y bueno, ya para empezar a correr. Y los adultos también lo mismo, a las 5 y cuarto se larga la primera serie. Bueno, nosotros estamos acá acompañando a los amigos de Autitos Retro a partir de una invitación que nos hicieron esta semana a sumarnos a todo lo que es esta movida de compartir en familia, pasarla bien, distendernos un rato como él decía y bueno, viniendo a sacar ideas para armar el autito de la agrupación que si todo sale bien el domingo vamos a estar compartiendo todos juntos el fin de semana en familia. Todo lo que sea compartir en familia, pasarla bien y estar en un ámbito de amigos divirtiéndose para la agrupación es un placer acompañarlo y tratar de apoyarlo en todo lo que se pueda y bueno, realmente nosotros somos los halagados de que nos hayan pensado en nosotros para invitarnos y para sumarnos a esta movida que por lo que vemos es espectacular. Son 16 horas en el parque Borché y Lartigó, la carrerita de autito de los chicos y 17-15 la de adultos, la que todos esperamos, así que a todos aquellos que quieran ir a ver de qué se trata y a ver la carrerita los esperamos el día sábado y el domingo, también 16 horas pero ya es más familiar, no hay carrerita ahí. Es por el campeonato, que son los inscriptos y el domingo abierto a todos los que quieran participar. Y también quiero agradecer a todo esto, porque la verdad que si no hubiese sido por ello, perdón Mario. El micrófono es mío.